Han rechazado la conciliación obligatoria que hemos notificado ayer a la tarde. Ellos hablaban de modificaciones, que no había acorde en las formas de notificación en el tema de la fecha. De todas maneras lo hemos ratificado en este tema. Creo que son nada más que chicanas por parte del gremio que no está tratando de sentarse a la mesa a negociar. Nosotros desde acá de los medios, incluso he mandado gente para que vaya a verificar si realmente se está trabajando o no. Las puertas están cerradas. No se puede dejar a la gente que quiera trabajar sin la posibilidad de hacerlo. Eso también es un delito. No se puede hacer estas cosas. Creo que no acatar el llamado a la conciliación obligatoria. También es un tema importante que no se debe desconocer, porque creo que también hay, la misma ley lo prevé, las sanciones que se deben aplicar. Nosotros no queremos aplicar sanciones porque es lo que están esperando ellos para victimizarse y para decir que este gobierno persiga a los trabajadores. Esto no es así. Nosotros hemos demostrado de todas formas buscar por todas formas tratar de encontrar un camino para dialogar y encontrarle una solución. Cosa que no están haciendo. En estos momentos sé que están al costado de la ruta. No están cortando la ruta, pero están al costado, ¿no es cierto? ¿El inversor vino? Se calculaba que esta semana... El inversor está viniendo, ya lo dijimos, la otra semana. ¿Están al tanto de esta situación? Sí, sí. ¿Hay peligro de liquidación del ingenio ante esta situación? El peligro está, siempre va a estar, porque el ingenio está en quiebra. Lo único que lo sostiene es la ley que nos faculta al gobierno, ¿no es cierto?, para avanzar en el tema concreto de buscar la estabilización, la estabilidad financiera para poder prepararlo para llegar al momento del advenimiento.